Mi propósito era tomar un hecho que sucede en Latinoamérica importante, como es la elección de Ecuador mañana, pero ha ocurrido distintos acontecimientos políticos estos últimos días en Latinoamérica, por lo cual voy a tratar en todo caso de unir algunos aspectos de esos acontecimientos. Me refiero fundamentalmente a lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Venezuela en estos momentos, también a lo que sucedió ayer en Paraguay, hechos graves y preocupantes en Paraguay. Y creo que se enmarcan en una situación latinoamericana convulsa donde la confrontación entre la derecha conservadora y el intento de restauración allí donde todavía no están, o el intento de asegurar la continuidad de sus proyectos, se choca, no es cierto, contra las fuerzas transformadoras que han sufrido en los últimos tiempos retrocesos importantes. Retrocesos importantes que nos colocan en una situación en este momento un tanto incierta de cuál será, cómo seguirá este proceso en los próximos meses en Latinoamérica. Seguramente contradictorio y confuso, pero con algunos elementos a favor que es necesario valorar. En primer lugar, esto se enmarca en la situación en Argentina, como han señalado algunos compañeros, donde la exposición de un nuevo proyecto, el proyecto conservador de la derecha, pero norteamericana, encuentra serias dificultades para poder implantarse con solidez y atraviesa un momento de dificultades que se proyectan en la perspectiva electoral incierta. La situación va así, donde hubo un golpe institucional que barrió con el gobierno de Dilma Rousseff y produjo un cambio importante en el conjunto de Latinoamérica, sumado a la situación de Argentina, también ha experimentado cambios. Es decir, el lanzamiento de la candidatura de Lula ha suscitado enormes apoyos, manifestaciones numerosísimas, actos multitudinarios donde se demuestra, ¿no es cierto?, la perspectiva de un triunfo bastante claro, ¿no es cierto?, de las fuerzas que acompañarán a Lula y al Partido de los Trabajadores. Estos hechos positivos se combinan con otro hecho positivo. En Ecuador tuvimos una primera vuelta no del todo favorable, donde la candidatura de Emil Moreno, sucesor de Correa, encontró disfrutades para expresarse con claridad frente al intento de Lazo, representante de esa derecha. Tuvo un cambio, un breve proceso que hubo, la primera a la segunda vuelta, y hoy todas las encuestas dan como ganador al gobierno que sería la continuación de Correa, el gobierno de Lenín Moreno. Y el factor importante que tuvo esta elección fue justamente la lectura que el pueblo pudo hacer del resto de la realidad latinoamericana, que fue el centro de la campaña electoral que desarrollaron las fuerzas progresistas. Es decir, le mostraron qué pasaba en Argentina, qué pasaba en Brasil, cuáles eran los resultados de las políticas neoliberales implantadas, y esto provocó un hueco en gran parte del electorado que hoy se calcula que puede llegar a ganar Lenín Moreno mañana, día importante, si lo saben, para la perspectiva latinoamericana, una ventaja entre el 5 y el 13%. Lo cual, si es cierto todo esto y son ciertas las encuestas, plantearon una situación donde el cambio de situación latinoamericana estaría en un momento de inflexión importante. Yo creo que no podemos separar los acontecimientos y ver por separado qué pasa en Argentina, qué pasa en Paraguay o en Uruguay. Creo que estos hechos son importantes. Y ahora quiero tomar en particular la situación de Venezuela, que es la más compleja, la más difícil, la que ofrece más dificultades, inclusive con su estructura política. El gobierno de Maduro ha tomado una medida muy drástica, muy fuerte, o mejor dicho, no es precisamente el gobierno, pero sabemos las fuerzas que responden políticamente al proceso transformador que encabezó el compañero Chávez, tienen una influencia decisiva en el Consejo Supremo, lo que sería la Corte de Justicia venezolana, y esta ha tomado una medida que es quitarle la posibilidad al Parlamento de implementar una acción golpista, ¿no es cierto?, poniendo, reflazando, ¿no es cierto?, sus mandatos en ese sentido, en ese plano, por las soluciones que tome la Corte Suprema de Justicia. Esto es denunciado por diversos sectores, fundamentalmente de la oposición, pero no solo de la oposición, como una liquidación de unas formas democráticas que constitucionalmente conserva Venezuela. Yo quiero recordarles que esto se da, este proceso interno de Venezuela se da paralelamente a una situación de búsqueda de las condiciones políticas internacionales para ser llevada adelante. Es decir, ex canciller Luis Almagro, hoy secretario general de la OEA, un organismo que ha cobrado vigencia fuerte a partir de la disolución, hasta cierta forma, del peso de la UNASUR y de la UNASUR en Latinoamérica, a partir de la influencia de Brasil y de la Argentina, que eran pesos decisivos y fuertes en esos organismos y que se transformaron a partir de la existencia del gobierno de Macri y del Temer. Entonces la OEA intentó, Almagro, llevar a la OEA anunciando la condena contra Venezuela y la aplicación de lo que se llama la Carta Democrática. Esto fracasó, fracasó porque la votación que se hizo en la última reunión de la OEA triunfó una posición más moderada, que fue sostenida incluso por Venezuela, como alternativa posible, si bien no era del todo justa, era sin duda preferible a la propuesta que Luis Almagro con el aval de los Estados Unidos llevaba adelante. En esa votación quedaron en minoría, tanto Almagro como Estados Unidos, que votó, por supuesto, por su propia propuesta dura, golpista con Venezuela. Esto era el intento de vincular una situación internacional de condena a Venezuela con un movimiento interno, en el Parlamento, que podía conducir a una situación similar a la de Brasil. Es decir, la institución finalmente presidencial o la obligatoriedad de llamar a las elecciones finales anticipadas. Yo creo que hay una reflexión necesaria a hacer. Es muy posible que el peso político que conserva en las estructuras del gobierno del poder de Nicolás Maduro haya empezado fuertemente y haya algunos visos, no sé yo, de inconstitucionalidad, entre comillas, en las medidas adoptadas por la Corte Suprema de Justicia. Yo no lo quiero descartar enteramente porque creo que el fondo de la cuestión es que las constituciones que en la mayoría de los países latinoamericanos rigen son constituciones del corte demoliberal, no es cierto, adoptadas en otros momentos de la historia y que no reflejan enteramente la emergencia de los movimientos populares y mucho menos la existencia de liderazgos en general unipersonales que han tenido estos procesos políticos. Y nosotros no podemos defender en nombre de principios demoliberales dirigidos en otros momentos de nuestras historias, no sé yo, como elementos fundamentales para condenar a los gobiernos populares de la región. Lo que se da en Venezuela desde hace tiempo es el intento de terminar con el gobierno chavista. Eso es lo fundamental. Y detrás de eso es liquidar el proceso general de toda Latinoamérica de los procesos transformadores. Ese es el fondo de la cuestión, esa es la verdad histórica, más allá de las discusiones constitucionales que haya que hacer y lo que corresponde o no en cada caso tener en cuenta para analizar la situación vinculada a las viejas constituciones. Nosotros vivimos también una situación semejante. Yo recuerdo y tengo presente una propuesta actual de las nuevas fuerzas políticas que se han formado que plantea la necesidad del cambio constitucional. Cuando el gobierno de Cristina Kirchner se encontró con que el seguro no existía, que era la vida de Néstor Kirchner como la posibilidad de la continuación del proceso político, muchos de nosotros, inclusive carta abierta, nos planteamos la necesidad de la reforma constitucional. Porque la reforma constitucional impedía la reelección de Cristina. Y esto era un elemento clave. Sin embargo, no pudimos hacerla porque frente a ese intento de reformar la constitución, el clamor mayoritario de inmensos sectores de la población, incluido, desde nuestras propias fuerzas se oponían a esa situación. Es decir, el peso de las constituciones existentes de los periodos anteriores es enorme. Y la resistencia a cambiarlo también muy fuerte a tal punto que poder cambiar una constitución implica en realidad una verdadera revolución política. O sea, necesita la creación de una masa suficiente de la población para poder sostenerla. Sostenerla a pesar de todo. Creo que esa es la situación que tenemos. Entonces, analizar esta situación latinoamericana y analizar en particular la situación de Venezuela debemos tener en cuenta. Y finalmente, lo que quiero manifestar es mi confianza en que estamos realmente ante la posibilidad de un nuevo cambio del ciclo latinoamericano. Y creo que lo que suceda mañana en Ecuador nos podrá traer una enorme alegría si efectivamente también fue el mismo ordeno sin confianza. Gracias.